Presentamos, con la suposidad, con los jueces, mucho cariño Marquechón, ¿no? Suena Con cariño Si sabes la biografía Y te la sabes ¡Infruta en casa! ¡Ah! 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 ¡Recordazo! La Macarena ¡Ajá! Mix Macarena partido ¡Sí! ¡Vamos para San Perú! Con la suposidad, los voy a ver muchachos en escenario De Rodrigo y Fernandito ¡Sí! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo para la alegría es cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh! Macarena ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo para la alegría es cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh! Macarena Macarena tiene un ojo que se llama Que se llama de apellido Vidorino En la oscura de bandera de muchacho Se la dio con tus amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Vidorino En la oscura de bandera de muchacho Se la dio con tus amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo para la alegría es cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena ¡Eeeh Macarena! Que calde a tu cuerpo alegria Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría en cosa buena Calde a tu cuerpo alegria Macarena ¡Eeeh Macarena! Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan los veranos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan las movidas de mis heras ¡Oi! ¡Obrigado! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, rapazes! ¡Tro brasileño! ¡Desegrado! ¡Buenos! Y la chica como se mueve La chica como se mueve ¡Pues a qué la refida! Macarena, Macarena, Macarena Macarena, Macarena Macarena En esta danza que me voy a bailar Soy un papá de fuera, ven para brincar En esta danza que me voy a bailar Soy un papá de fuera, ven para brincar Hazme lo que a ti, dejas caída Vas barrando en el sabio mar A barranca de mi casca ida Vas barrando en el sabio mar Amazonario de mi vida Imagina linda que me escribió Bés a ser alma de la tierra Busca a boca, buscante tu amor Bés a ser alma de la tierra Busca a boca, buscante tu amor Bate un pocho de 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 amor Ven para brincar En esa danza que es más Bate un pocho de amor Ven para brincar Ahora sí va a Perú ¡Sagroso! ¡Ropacito! ¡En los arriba de Goya! Censó en un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene la hierba con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para pelear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a mede Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene la hierba con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todos los hombres lo bailan bomba Todas las mujeres lo bailan bomba La discoteca la bailan bomba Toda la gente lo bailan bomba Pero este cuento no acaba Y acaba 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 Acábalo Y acaba 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 Acábalo Y acaba Y acaba Acábalo Y acaba Acábalo 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 Yo me pregunto si se cansó a la trita de tanto bailar No creo ¿Cómo que acá baila por favor? No creo En casa la gente se iba bailando En casa la gente se iba disfrutando Al máximo señoras, señores ¡Qué buena música! ¡Hey! ¿Sabe a quién llegó? Díselo fuerte ¡Chemla fresca! ¿De dónde? Riqui chichísimo De Tarapoto, Perú ¡Sí! ¡Oye a la cintura! Ahí te quiero ver, perotito Ahí te quiero ver ¡Ajá! ¡Osa, osa! ¡Con toda la calidad de la nación de los peruanos! ¡Señoros, señores! Voy de fiesta a fiesta De fiesta a fiesta voy Voy bailando punta El ritmo que es mejor Todos en la fiesta Comienzan a bailar El ritmo de punta Que es sensacional Muévelo, muévelo, muévelo ¡Muy! Porque ese es Punta ¡Uh! ¡Díselo! Fiesta, fiesta Yo quiero más fiesta Quiero divertirme Y olvidarlo en todo Fiesta, fiesta Yo quiero más fiesta Quiero divertirme Y olvidarlo en todo Perrito Con mucho cariño Aquí hay sus pasitas Muévelo, muévelo Llegó la hierba Fresca, fiesta Sí ¡Ja, ja! Rebequita Y me la voy a levar Con su cariño ¡Hola, mi aburrito! ¡Hola, mi coraimila, triceo! ¡Darepundo! Zamba, zamba, zamba ¡Ajá! Muévelo, muévelo Vamos a cantar este corito Que dice así Porque la fiesta ya empezó El ritmo punta bailaré Porque la fiesta ya empezó El ritmo punta bailaré Y la cintura moveré Y la cadera quebraré Y la cintura moveré Y la cadera quebraré Porque la fiesta ya empezó El ritmo punta bailaré Porque la fiesta ya empezó Porque la fiesta ya empezó El ritmo punta bailaré Y la cintura moveré Y la cadera quebraré Y la cintura moveré Y la cadera quebraré Sacudete Sacudete ¡Sí! ¡Sí! Si tú quieres bailar Sopa de caracol What the American soup Yupi pati, yupi pati Turi wali guanala Gupe, gupe What the American soup Yupi pati, yupi pati Turi wali guanala Con la cintura muévela Con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar Sopa de caracol What the American soup Uri wali guanala Si tú quieres bailar Sopa de caracol What the American soup Uri wali guanala Upe, upe Gua, gua, gua ¿Vas a recordar? Yo pregunto a ustedes En el cerro y en la cinta Para la gente que está bailando Seguimos, seguimos el conseclaro Seguimos Porque la gente está con toda la tina puesta Con todas las energías Si señor El ambiente musical De Diego Luisca Ay, ay, ay Como yo creo Para la fruta Godoy Y la fruta Y suiza A mi pene con Jul Que vive Chaco Lorenzo Seguimos, seguimos el conseclaro Seguimos, seguimos el conseclaro Oye, que hago vivo Y ahora, cuando disfruto A mi hermano Se empiezan a bailar El ritmo que te he traído Es con la baratí Te enseñaré a bailarlo Moviendo la madera Moviendo la cintura Este ritmo funda Que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cadera Con movimientos Este ritmo funda Que traigo para ti Oye, que rico La rinchichichis Y va a ir Lo ajezca por aquí ¡Gózalo! Así, así Moviendo la cadera Así, así Moviendo la cintura Así, así Levantando las manos Este ritmo funda Que traigo para ti Y junta, junta Quiero bailar junta Junta, junta Quiero bailar junta Junta, junta Quiero bailar junta Quiero bailar junta Contigo, mi amor ¡Gualé! Así, así, moviendo la cadera Así, así, moviendo la cintura Así, así, levantando la mano Este ritmo punta que traigo para ti Y punta, punta, quiero bailar punta Junta, punta, quiero bailar punta Quiero bailar punta Quiero bailar punta contigo mi amor Vierva, vierva, vierva bailar punta Junta, junta, quiero bailar junta Junta, junta, quiero bailar junta Quiero bailar junta contigo mi amor Monia Monia Así vamos a todo el Perú, con toda la calidad Somos viejos verdados Epa que rico, si señor Seguimos, seguimos, seguimos